La nueva estrategia de la marca Lycra La campaña Lycra Munchu es la plataforma perfecta para comunicar que Lycra es una marca y una vida Es la llave para abrirnos ilimitadas posibilidades para llegar al consumidor La nueva estrategia de la marca Lycra La marca Lycra refuerza el vínculo emocional que millones de consumidores han desarrollado con la marca Y su asociación con la comodidad y la libertad personal a través de una amplia gama de prendas de vestido Remarcar que la marca Lycra viene con un nuevo empuje, con un nuevo mensaje Es corto, pero lo dice todo La nueva estrategia de la marca Lycra 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 gusta mucho la innovación que tienen las telas que se fabrican con lycra. Tienen cosas innovadoras y nos permiten como diseñadores crear cosas al igual innovadoras que les sirven a la gente. Pues me encantó, la verdad es que me parece una idea maravillosa el que se unan los talentos de los diseñadores mexicanos, no puedo imaginar de veras mi vida sin lycra. Pues creo que fue una experiencia muy buena, me encantó colaborar con industriales, inspirarme en los setentas que fue la década que me dieron y que creo que va perfecto con el estilo de mi marca y de lo que yo busco reflejar. Bueno, increíble. Yo manejo la fibra o el filamento de lycra. Lycra hace años, sin duda es pauta en la tecnología de nuestros tiempos. Literalmente, lycra nos hace que nos movamos, nos deja movernos. No. 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 podamos proponer cosas interesantes en el mercado. A mí me encantó, me gusta mucho trabajar con la fibra de Lycra. Y la gente que compra algo que tiene la marca Lycra sabe que es de buena calidad. Nosotros manejamos mucho lo que es la fibra. Nos ayudó mucho el haber podido participar en este desfile. Los beneficios más que nada es la comodidad en la ropa, las texturas, el poder jugar con la tela porque se acopla más que nada a lo que es las necesidades de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!